Tomando en cuenta el sentimiento y la opinión de la nación y por las propias convicciones del presidente de la república con toda responsabilidad he tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas Dere el tiempo a la fecha Pedro dejó de ser tan fresa Peter, Peter, Peter Bohon Asesinos, 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 asesinos Una noche en la colonia parece una sombra rara Ahora cuenta la leyenda es el fantasma de la rana Como es así le decían los que eran de la banda Pues así lo conocían los dojeros de la raza El fantasma de la rana 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 El fantasma La rana Una poción necesito una mágica ilusión pa' aliviar esta pena Una canción que le haga estallar el corazón y la cabeza Una prueba que necesito algo como un tolo H, un tolo H para mi negra Porque lo está buscando de la tremenda y no se va a salvar Una nomina ha denunciado a Rudo Sindo por la papal Y derriba en la puerta de madera El fantasma de la rana Un chico mío me ha lavado mi cuerpo paralizado El chico se detiene igual mi corazón De que se me ha llevado mi alma a rosa liquidar Ay, mi alma a rosa liquidar ¡Eh! ¡El amor todo lo vence! ¡Todo lo cura! ¡Eh! 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 Chacha, 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 ch Gracias por ver el video.